Estamos en Alboraya, la cuna de la horchata, y aquí el cultivo estrella es la chufa que se siembra cada primavera. José, cuéntanos cómo la chufa llega a transformarse en horchata. Pues mira, te cuento. Esta chufa en el mes de enero aún se encontraba en el campo. Se recolectó, se lavó, se trajo a los secaderos, donde va perdiendo humedad poco a poco. Se va transformando, va haciendo un proceso de curación. Y si quieres, bajamos y hacemos horchata. Frituramos la chufa, ponemos agua para ayudar a arrastrar la sustancia de la chufa y azúcar al gusto. Y aquí tenemos la horchata.